Hermanos Puertas, ¿qué es un evangelista? Un evangelista es una persona que predica el evangelio. Dios lo dota de una gracia sobrenatural, de un poder que se reconoce. Ora por los enfermos y se sanan, echa fuera a los demonios. Vive conforme a la Sagrada Escritura. Es una bendición dentro de la iglesia. Es una ayuda para el pastor porque nos ayuda a incrementar el rebaño, a crecer en número y también en espiritualidad. Que Dios bendiga el ministerio de los evangelistas porque son una gran bendición. Y hasta creer en mi Cristo, ¿qué es lo que puede hacer? Ninguna religión.